¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Para que la viven a un plan! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Bajo, bucheta! Estamos en la República Dominicana que es verdadero bajo el mundo, cabrón ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡A fuego! ¡A fuego! ¡A fuego! ¡Pasó con cachete, cabrón! ¡No, no, no! ¡A fuego! ¡Pasó, cabrón! ¡Pasó, cabrón! ¡Pasó con la batuada, hasta atrás! ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, los menores! ¡Los menores! ¡Los menores! ¡Los menores, cabrón! 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 ¡Viva el juego! No estás en sentimiento, tú te das que lloras con mi hija y laica La machica, nunca la mata, y qué es lo que se llama ¡Déjate! 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 Yo no soy igual, yo soy para quejar Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video